Momentos del desfile de la hispanidad de Nueva York son cortesía de Goya. Papá colombiano, mamá peruana, muy contenta de estar aquí disfrutando del desfile. Para que vean que aquí hay de todas las culturas. ¿Y tú de dónde eres? Me llamo Melina, soy de Argentina y República Dominicana y quiero mandarle saludos a todas las familias latinas. De República Dominicana como soy yo. Y aquí nos encontramos todos con Goya y estamos disfrutando y que siga la parranda porque recuerden que si es Goya, ¡tiene que ser bueno!